Dentro de exactamente una semana, bueno, si estás viendo esto el día que sale, el sábado, es la cartelera de boxeo Legacy. Quiero invitarlos a todos el 25 de noviembre, el sábado que viene, a Gurau, al Coliseo de Gurau, a ver esta gran cartelera de boxeo, en donde va a estar John Correa defendiendo su invicto en las 168 libras, el dominicano Alexi de la Cruz enfrentándose a Alboricua, Gil Iglesias. Van a ver un montón de carteleras, va a haber una pelea aficionada de 200 libras, van a ver cinco peleones en la cartelera estelar. Los esperamos a todos, boletos en gallimbo.com. Quiero empezar este podcast diciendo que yo estoy tratando de boicotear a mi hijo en este podcast. No es de olvidarme de él, obviamente, es de que no salga. Hoy decidió que necesita salir. Lo logramos la semana pasada, pero hoy activó operativo llorar. O activó operativo cucharita en la cara tan fucking cute que tú, pues ok, pues te cojo, no te voy a dejar solo. Digo, no es que lo dejamos solo, lo dejamos con familia. Somos unos porquerías bien cagados. No, yo creo que él está bien acostumbrado a Sengo. Que de todas las personas que en esta oficina lo cuidan, Sengo es con quien más, yo creo que la ha compartido. Y creo que Ale le asustó un poco, como que espérate, yo no estoy acostumbrada a esta persona. Ok, pues hoy quiero narrarles algo que nos pasó. ¿Cómo estás? ¿Cómo tú estás? ¿Estás feliz? ¿No hay pelea hoy? Hoy tú y yo hemos estado bien. Hoy, sí. Yo creo que a raíz de mi enfermedad, como ya he estado fañoso, casi siete días, tú estás como bregando con el tostón de mi enfermedad y no hemos tenido. No, es que no puedo decir mucho porque me vas a salir como que, pero es que estoy enfermo. Pero he hecho todo. ¿Qué es todo? Define todo. Sacar la basura, fregar, cocinar. Ok. De nuevo, no voy a decir nada porque estás enfermo. No voy a decir nada porque estás enfermo. Pues la cosa es que la semana pasada nosotros grabamos un video bien gracioso. Es un video bien personal. Que todavía le estás tratando de averiguar cómo se hace. Vero hizo un gran descubrimiento. Hay algo que yo aprendí que no sé hacer. No sabes soplar. Vero dice que yo no sé soplar. No. Y ayer, fue ayer o ante ayer, que trataste de apagar una vela otra vez y. Yo le dije a Vero hace como tres meses, le dije, quiero tener la capacidad de tener cenas románticas contigo. Ajá. Y Vero, siendo la fucking mejor del mundo, fue y compró unas velas. Nosotros, a cada rato, cuando estamos cenando, prendemos unas velas y en verdad, le tratamos de pichar a los celulares y hablamos. Queremos hacer eso. Algo que sucede en nuestra casa, por lo menos cuatro noches en semana vamos a aceptarnos y vamos a hablar. Sí, eso es verdad. Y Vero compró unas velas y las velas tienen que ir entre nosotros dos. Y yo un día estoy así y las trato de soplar y Vero empieza a reírse. Y ella alega que yo no sé soplar. Vamos a ver el primer video. Esto pasó en el momento. O sea, esto es un instante después de que Vero hiciera ese descubrimiento, yo decidí grabar. Chequense esto. ¿De qué se ríe? ¿Tú estás ríe? Yo estoy diciendo. ¿Me da? Yo, cagado. Yo soy. Aquí hay una vela. ¿Qué se nos ha visto? Aquí hay una vela. Y yo dije, ¿a qué la apago desde aquí? Y dice. ¿Cómo tú soplas? ¿Sueplas por la vida soplando así? ¿Cómo tú soplas? ¿Tú tienes cuenta? ¿Sueplas ahora? Pero mamá. ¿Y por qué no te pongo? Esto es como. Lo que pasa es que, escúchame, agarra aquí. ¿Va a ser así? Es si tú tienes la vela aquí. Pero si tú te dejas, tienes que ponerle un finito. ¿No te hace sentido eso, Carlito? Como que si hay algo, porque yo lo que estoy diciendo es que si la vela está aquí, pues yo hago. A mí me encanta cuando tú sientes que estás haciendo algo malo, tú te inventas una explicación. Como que él se ha inventado un spot. ¿No hace sentido eso? Sí, sí. Como que el agua, cuando tú la aprietas así, puede ir más con presión. Pero... Sí, sí. Ok, pues obviamente. Yo una vez. Ese no fue todo el video. ¿O tú una vez qué? Que una... Yo una vez... Te pregunto, porque tú cuando te lavas los dientes siempre cae un montón de pasta en el lavamanos. Y no me pongas esa cara, tú sabes muy bien que sí. Y yo te dije como que no tienes que poner tanta pasta. Y tú me miraste y me hiciste... La dentista me dijo que uno tiene que poner mucha pasta, mucha pasta. Y yo te mire y yo dije... ¿Qué habilidad de on the spot decir? No, 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 no. Bueno, tú ahora vas a argumentar que tú sabes más que mi dentista. Es que tu dentista no te dijo eso. Tu dentista es talgare. Tu dentista no te dijo eso. No, siempre se ha dicho que es un pizza. Es apretarlo y ya. Tú usas, tú... Mira, mira, mira. Mira, Cheto está ahora mismo bien cojones. ¿A dónde? ¿Tú naciste? Ok, mi dentista la voy a tirarme y a mí sin cojones me tiene. Se llama Johanna García. Es la mejor dentista. Ella no te dijo eso. Ella... Ella no te dijo eso. Johanna... Que me llamó ahorita y le piché de la oficina porque estoy trabajando. Ajá. Johanna García. Desmiente a estos huelebichos. ¿Verdad que tú me...? A ella le va a encantar este video. ¿Verdad que tú me dices que coja el cepillo y le eche como un Elvis de pasta, dientes? No, eso tú lo aprendiste en marketing. No, pero yo... Toda la vida en colgadas de los videos. Esos eran los que quieren para que tú gastes más. Yeah, conspiracy. Perdón, continúa con tu aprender a soplar. ¿Pero por qué tiene que ver que yo eche mucha pasta con que caiga en el lavamanos? Pues cuando te lo metes en la boca, la mitad se salió. Y pues cae. Eso sí pasa. Entonces tú, del 50%, el 50% es lo que tú usas. Eso sí es verdad. Pues. Que hoy de hoy los lavamanos en nuestra casa nueva están jodidos los dos. Hay que bañarnos, hay que lavarnos los dientes en el otro baño. El otro día yo hice un clave. Anyway, vamos a ver el segundo video de... Podemos hablar de eso. Pues sucedió ese video y después yo dije, ¿sabes qué? Hay que ahora hacer una competencia de soplar. Vamos a ver cómo después ponemos una vela y soplamos. Ok. Challenge 7. Esto se supone que fue una escena romántica en las velas, pero se ha convertido en la competencia de... Vamos a ver si tu técnica de soplaje... En verdad, súper impresionante. Tú puedes soplar la vela bien, cabrón. Ok, ahora voy a ver yo. Voy a ver yo. Yo ni me acuerdo qué pasó. Carlitos, ¿qué tú crees que va a pasar? Que tú vas a ganar. Vuestro era el mejor. Ok, vamos a ver. Chequense esto. No, 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 no. Tiempo extendido, más de medio segundo. Que tú estés en el medio. Que tú estés en el medio. No le supone de mí a un año bien. By the way, estábamos borrachos. Yo creo que es súper obvio. Estábamos borrachos. Pero cuál fue la lógica aquí, como que déjame darme un show para coger más aire. Era como humedecer. La saliva. Quizás la saliva va a moverse a través de mi boca, que es el cañón de la pistola. Exacto. Mejor y vas a salir más disparado. Ok. Si la cerveza te va a ayudar en todo el mundo. Ahí está, muy bien. ¿Y viste? ¿Viste? La cerveza ayuda. Ahora vas tú, desde acá. Porque yo creo que tú te... Pero viste que yo lo hice desde acá. No lo hiciste desde allá. Te echaste para atrás después. Ahora vas tú. Te echaste para atrás después. Ah, guau. Este video... Era mucho más largo de lo que tú... Sí. Porque lo echas más para allá. Está ahí. Eso es lo que... A ver si... Ahí está. Ponme una risa con tu pata. No puedo respirar. Ok. Muy bien. Pero tú, fíjate, me he dado cuenta que el diámetro de tu boca... O sea, tú soplas casi diciendo O. O. O sea, me he olvidado eso. Pero es mejor soplar vela que yo. Pero mientras veía esto, decía... Ok. Sean honestos. Les acabamos de hacer perder cinco minutos. Yo me acuerdo grabando esto. Dije, guau. Esto va para el podcast. Súper contenida. Estamos partiendo. Pero al momento es como que estamos viendo una competencia. Es como cuando tú eres chiquito y al momento estábamos diciendo... Mira, la gramita mía es más grande. Y la pasas bien en el momento, pero después... Revisitar. A mí... Yo voy a hablar por mí. Yo no sé el público. A mí me gustó. Pues yo te lo he estado diciendo que... Falta esa... Yo sé que blogial está cabrón. Pero por lo menos estas cositas así como que... Es casi un blog. La única crítica es como que cabrón... El brillo, cabrón. No había más brillo en el teléfono. O es que tú tenías todas las luces en tu casa. Todas las luces estaban prendidas. Es que... Ponlo de nuevo. En mi compu no se ve así. Ven acá. Un momento. Pon la cámara normal. Pon la cámara normal para que yo me vea en el podcast. Ven para acá. En mi compu no se ve así. Sí, no se ve tan exploteo yo creo. Dijo mala mía. Obviamente, estratégicamente lo dijo fuera del micrófono. Pero baja mala mía. Ok. Esto es un podcast que se llama TH Cine. Nosotros originalmente veíamos películas bien arrebatadas. Y by the way hoy fume. ¿Sí? Hoy fume porque hoy grabamos Dame la Verde y nos trajeron uno... Digo, yo compré en realidad. Un babe de Buds y la Pasegurta del Soul. Para los efectos estamos un poco revisitando TH Cine. Ok. Pues yo estoy huquiaísimo. ¿Con qué? Con una serie que se llama Winning Time. Y he hablado con todos mis amigos fanáticos del baloncesto. Y ninguno de estos cabrones ha visto Winning Time. Es que yo no creo que como que la promocionan mucho. Es HBO, pero Carlitos no la ha visto. Jeremías no la ha visto. Fiebrut de NBA, que ven NBA. Audi no la ha visto. Goodwin no la ha visto. Idle no la ha visto. Y es una serie. Trata de la dinastía de los Lakers. Empieza en el 79 con la llegada, no solamente de Magic Johnson. Porque yo digo, una manera básica de resumir la serie es la historia de los Lakers desde que llegó Magic Johnson. Pero esos fueron unos años bien nuevos porque cambió el dueño de los Lakers. Era un tipo nuevo que lo interpreta el actor John C. Reilly. ¿Qué ha salido? John C. Reilly, el hermano de Will Ferrell en... Will Ferrell en Step Brothers. Qué bueno ese cabrón. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Ese tipo es demasiado gracioso. Ese tipo tenía una... Había un programa hace muchos años atrás en... ¿Cómo es que se llamaba? ¿Cartoon Network? Adult Swim. Adult Swim. Había un programa que se llamaba... Que era de dos tipos así como bien raritos. Eric... Team Man Eric Show. Team Man Eric, guau, es verdad. Pues John C. Reilly salió... ¿Tú veías Team Man Eric? Sí, yo veía... ¿Cuá? Bellacos. A las 12, papi, me dejaban ver televisión y yo lo que veía era Adult Swim en TV que habían unas bellaqueras a lo loco. Ay, ya arete. El rateta y nos fuimos. Esa mierda. Pues... John C. Reilly salía en Team Man Eric de como un doctor. Sí. ¿Tú sabías eso? Sí, que tenía como que el peloto loco. Y como de profesor. Ah, sí, ese mismo. Yo creo que era el mismo profesor. John C. Reilly. Sí, es que en verdad... Team Man Eric. Este programa era tan extraño. Sí, este cabrón es el de yo. Era tan extraño. Jenny, Wayne. No me gusta ni vino. Pero, ¿guien? You're going to like it. I needed some cheese. Steve, what kind of wine is that you're drinking? I can't... Estoy parándolo para tratar de engañar el... Sí, hon. ¡Sui, Barry White! Está buenísimo. Este tipo es un super actor. Este tipo es un super actor. No creo que tenga un Oscar. Pero este tipo se puede ganar un Oscar en algún momento. Porque para ganarte un Oscar, siendo varón, una de las reglas es no ser atractivo. ¿Tú sabías eso? Brad Pitt tiene Oscar. Brad Pitt lo más seguro tiene Oscar. No sé. Porque Leonardo DiCaprio se vino a ganar un Oscar antes de ayer. Tom Cruise tiene Oscar. I don't know. Mi regla. Gente. ¿Qué actor atractivo tiene Oscar? Robert De Niro tiene Oscar. Al Pacino tiene Oscar. No son convencionalmente atractivos. Ok. Tom Cruise ha hecho un cojón de película. Nunca tuvo un Oscar. Pero él nunca ha hecho como que... Él ha hecho muchas películas serias. My Cousin Vinny ganó Oscar en una comedia. Ajá. Pero no, no ha hecho muchas películas como que tú digas... Bueno, Tom Cruise hizo Rain Man. Bueno, él no era el artista. Pero sí ha hecho películas Oscar-worthy. Ok. Pues no sé. Pero la regla es que tienes que ser feo. Si tú te quieres ganar un Oscar, la persona más atractiva que se ha ganado un Oscar es Benicio del Toro. ¿Oíste? Ajá. Sí, no te estoy escuchando. Benicio del Toro es el único actor atractivo que se ha ganado un Oscar. Deja que es el boricua. Ajá. Joaquin Phoenix es el otro. ¿A la verdad qué? ¿Para mí qué? Aquí vamos. Los... Aquí vamos. Oscars favorecen a nosotros los actores boricuas. By the way, tú no tienes una historia en donde tú conociste a Benicio del Toro, algo así. No, no. Pero tú eras bien mamona de Benicio del Toro. Soy bien mamona de Benicio del Toro y a ti te daba mucho celo eso. ¿A mí? Sí. ¿Sí? Sí, porque alguna vez fue para Yuppie yo creo que fue para una... Como que una charla. Yo no me acuerdo qué fue, que estaba con... ¿Cuál es el director este...? Whatever. No me acuerdo muy bien el nombre del director, pero fue para una charla. Ah, el director de Wall Street. Ajá. Y yo te dije que iba a ir y tú como que ¿para qué tú vas a ir para allá? Yo, porque quiero ver a Benicio del Toro. Y te dio ataquesico de Cueñigui. Wow, ¿cuál es el nombre? Puedes googlearlo, por favor. El director de Wall Street. Que es como bien respetado porque siempre tiene como un ángulo político. Ha dirigido un montón de películas bien importantes. Oliver Stone. Oliver Stone. O sea, la charla fue de ellos dos. Oliver Stone y Benicio del Toro. Y Benicio del Toro. En la Yuppie. Sí. ¿Y por qué yo no fui? Tenías que trabajar, yo creo. Eso fue como que... Qué gracioso. Como a las dos de la tarde o algo así. Ah, ahora te pones tímido. Y yo me puse celoso. Sí. Hoy descubrí hacer esto. Disfruten estas imágenes de macho que son las últimas de aquí, ¿no? O sea, la misión es... By the way, yo estoy combinado con él. La misión es sacarlo del podcast. Ey. Anyway, pues esta serie se llama Winning Time y es la historia de la dinastía ochentosa en gran medida de los Lakers. Pero es más... Yo me he dado cuenta que es más Magic Johnson. Y el dueño. Pero siento que es mucho más Magic Johnson. Es que... Como que todo rodea alrededor de... Lo que pasa es que esta serie se va a acabar con el crical de él teniendo sida. Ajá. ¿Él tiene sida o VIH? No sé. Una de las dos. Sida, ¿verdad? Ajá. Él es como... Anyway. No sé cuál viene primero y después. Pero sí, es una historia de ese tipo. Fue un cabrón. Magic Johnson. No, y yo sigo diciendo como que hay una... Hay un personaje que es como que la novia, la high school sweetheart o algo así. Y yo me estoy preguntando si es la esposa actual de él. Porque si lo es, diablo, esa tipa aguantó una de mierda. Preñó un montón de otra gente. Preñaba a otras mujeres, pero también siempre se estaba tirando a otras mujeres y después él estaba como, capro, que tú estás saliendo con aquel tipo. Como un mamabicho. Era un súper mamabicho. Y si en verdad esa es la esposa que está con él hoy día, ella se ve bien fucking mal. Como que cabrona. Entonces también hablan del aspecto de... Como que, por ejemplo, yo estoy viendo un episodio ahora en donde de momento ESPN entra al chat. Ok. O mira, esto va a ser un network en donde vamos a poder poner todos los juegos. Sí, sí. Esto es deporte todo el tiempo. Ajá. Eso fue una revolución bien cabrona porque venimos de una época en donde tú no tenías acceso... Yo creo que todos los juegos no eran ni grabados. Eran en vivo y ya. NBA, ¿cómo tú veías...? O sea, cuando yo era chamaquito... Bueno, era en vivo. Y eran algunos juegos, ¿verdad? No todos los juegos eran televisados. Para los 70 y eso. Y para los 90, yo creo, tampoco. ¿Cómo tú veías NBA de chamaquito? Para mí, desde que yo veo NBA, siempre en ESPN, siempre ellos tienen unos juegos que ellos compran toda la temporada. Y obviamente comprar los mejores juegos, los Lakers, por eso soy fan de los Lakers, los Miami Heat, los equipos más caros, siempre ellos compran los rights para poder streamear esos juegos. TNT, era TNT y ABC. Ajá. Pues cabrón, en la serie te presentan tantas insider cosas de... Sí. ...de dilemas del equipo y... Cabrón, yo no sabía de esto porque yo no soy un carajo, pero ese coach, ellos cogen un coach nuevo ese primer año de Magic Johnson y ese primer año del dueño. Y ese coach trae un sistema nuevo, revolucionario, y el equipo empieza a tener resultados casi inmediatamente. Sí, que ellos criticaron al principio. Sí, nadie creía. Sí. Tú eres un tipo que venía de ser un... Assistant coach. Ajá, un assistant coach. Y de momento viene, cabrón, y empieza a comer un clas de culo. Y el tipo tuvo un accidente y se tiene que salir. Sí. Y el asistente es el que tiene que de momento... Porque el día que tuvo el accidente, ese coach, el asistente estaba hablando como que yo descubrí que yo puedo ayudar a gente a ser grande. O sea, no ser yo el grande. Yo puedo... Yo soy bien efectivo ayudando a gente a ser bien grande. Y de momento recibe esa llamada y el tipo está como que ¿y qué puñetas se supone que yo haga? Yo no puedo ser el dirigente. Y en verdad me gusta eso. Sí, a mí no hay nada... Para mí es un treat tan cabrón que Vero se sienta conmigo. Es algo tan raro y tan... Lo aprecio tanto. Ajá. Que me emociona mucho. Yo sé que tú no lo estás viendo tanto. Yo estoy... Como yo veo televisión todo el tiempo, en verdad es como un podcast y de vez en cuando pregunto algo. Pero es... Ah, ¿y cómo fue que tú me dijiste ya mismo vamos a tener que dejar de ver las cosas esas que tú ves que siempre hay drogas y chingaderas y un momento yo miro el televisor y una tipa es nube encima de Magic Johnson es como que ajá, y tú también. Pero yo soy menos que tú. Ok. Tú todavía estás traumado por euforia. Euforia... Espérate. Euforia... Talgarete. Sí, pero... Es una serie. Euforia, Talgarete. Él está súper traumado con euforia. Euforia, Talgarete. Sí, Talgarete, pero él está bien traumado. Como que él veía que en un momento está... Sale en un astetirme hace, se supone que eso es una nena de high school y es como que... Pero en realidad no lo es. Es una actriz de veintipico de años. Como que no. Deberían hacerle esa serie y tener como plantas y cosas que tapen. Ok. ¿Tú te acuerdas de esa primera escena de Austin Powers 2? Sí. Que él estaba en nudo, pero... Cada vez como que aparecía algo que lo tapaba. Eso está tan cabrón. Sí, Austin Powers a mí me gustaba. Pero sí, son cosas que ya tenemos que empezar a evaluar lo que nosotros vemos. Sí, yo sé. Tú también. Porque tú hablas como si yo soy la bonita. Digo, al frente de él. Sí, sí. Él de vez en cuando como que mire y sale con un par de tetos y es como que él no entiende lo que está pasando. O sea, estamos tranquilos por ahora. Este... Yo creo que hay que ir cortando porque... Porque él se está portando bien. ¿No? ¿No se está portando bien? Quería salir ileso, pero en verdad no tengo más temas. Bueno, pero Winning Time, ¿cuál es? O sea, del 1 al 10. 10. ¿Cuántos? Ok. 10, 10. Está súper mega. ¿Y te está gustando el season nuevo? No, no he visto ni un episodio completo porque me tuve que ir. ¿Cuántos seasons son? Creo que dos hay ahora mismo. Creo. Ah, porque estaba un gollo. Y yo creo que cancelaron ese show. Ay, de verdad. No me digas, pú. Yo creo que lo cancelaron. No, pero en verdad, yo sé que tú eres Tito BCN, pero para mí esto es uno de los storylines más badass del deporte general. Pero el NBA, esto es como que aquí es donde empieza como que a verse lo especial que puede ser llevar el juego a otra cosa, ¿entiendes? Pero ¿sabes qué? El factor de entretenimiento, el dueño lo tiene bien presente desde el principio. Él dice como que... Sí, lo cancelaron. Él llega al coliseo. ¡Fuck! Lo cancelaron. Él llega al coliseo y dice, wow, esto es un espacio bien cabrón, bien importante, pero podemos hacer tanto más. Y de momento tiene unas cheerleaders nuevas que son así como bien sexy, no tienen el pelo amarrado. No, y hablan... Me gusta que hablen que la hija bregó un montón de cosas, como que... Y él después decir como que, no, yo quiero que mis hijos sean los que corran. Como que, pero cabrón, tu hija literalmente se chupó el mojón bregando otra... O sea, porque él lo que hacía era como que gastar chavos y decir que quería que hicieran algo. Eso... No te vas a poner a Elon... No me lo vas a Elon mosquear a él. Porque esto es el factor de decir... Yo lo pongo... Ah, Elon mosqueo es un mamado. Lo más que como él tiene chavos, compró Tesla y... Eso no sé cualquiera. Si yo fuera billonario también haría eso. No, no, no. No, no. Pero es como el chiste... Es como el chiste de Bill Burr que todo el mundo como que, ¿por qué todo el mundo se lo mamaba tanto a Steve Jobs? Él entraba a una oficina y decía como que... Mira, yo quiero que toda esta música esté aquí. Trabajen. Ponte a trabajar. Eso es visionario. Está bien, pero no lo hizo él. O sea, hubo un corillo de gente que lo hizo y nadie habla de ellos. Todo el mundo habla de él que tuvo la idea inicial y yo entiendo que eso es importante. Pero ¿por qué tenemos que hablar de ellos? Porque averiguaron cómo hacerlo. Que eso es lo revolucionario también. Pero ¿por qué ellos no hicieron una compañía que se llamara Pear y lo hicieron ellos? No. Él fue el que lo hizo. Ok, está bien. Ahí está. Con Steve Wozniak. Pero también... Y nadie habla de... Bien poca gente habla de Steve Wozniak. Es que no tiene un número mercadible, bro, de hermana mía. Steve Wozniak versus Steve Jobs. Bueno, nosotros los nerds lo consideramos Dios. Pero es verdad. En el mainstream nadie habla de él. Pero ese cabrón tiene el ID del número de empleado. Él es, creo que es el uno. Él es empleado el uno. Y creo que él imprime sus propios billetes de dos pesos. Y es legal. No sé cómo lo hace. Ah, wow. Pero ese cabrón, no sé, está hackeando el mundo. Él está, aunque él no sea famoso, él está viviendo su sueño ahora mismo. Sí. Fun fact de Steve Wozniak. ¿Sabes con quién él salió un tiempo? ¿Con quién? ¿Tú te acuerdas de la comediante Kathy Griffin? Claro. La pelirroja. Ellos salieron un tiempo. Ellos fueron novios. Él salió... Yo creo que él salió en el reality show que ella tuvo. Ella tuvo un reality show en... Y yo creo que fue... Steve Wozniak salió con Kathy Griffin. Era novio. Sí. Porque seguro ella es súper inteligente. Ella siempre... Como que nunca nadie me ha dicho que es bruta. No. By the way, ¿sabes quién es loco con... ¿Cómo es que ella se llama? Kathy Griffin. Con Kathy Griffin. ¿Quién? Adrián Castellar. Ella es buenísima y me gusta. Lo veo ver. Como que veo esa dualidad. Sí. Mira, este... ¿Tú eres hater de Steve Musk? Steve Jobs o Elon Musk. Elon Musk. No soy como que súper hater, pero tampoco... A mí en verdad yo no le rindo culto a nadie. A nada. Y pues cuando la gente es bien obsesiva con alguien y tratan de ponerlo en un pedestal, pues a mí no me encanta eso. Y pues el tipo... O sea, es tanta gente lo pone en un pedestal que él se lo cree. Tú sabes. Lo que él dice, él está correcto y ya. Y eso a mí como... Ese tipo de ego. Sí, él es como el nuevo Steve Jobs. Pero más... Un poquito... Un poquito... Ese ego... Más carismático. Porque los dos eran bastante como raritos. Pero... Sí, pero como que ese ego no me encanta. Como que lo veo y es como... Ok, está bien. Brutal. Qué bueno. ¿Quién es el mejor como que CEO? Ni idea. O sea, en términos de cool y inteligente y... The Virgin. Maybe. Richard Branson. Richard Branson, pero yo pienso más en Mark Cuban. Mark Cuban. Mark Cuban está en ese nivel de... Él es billonario. Sí, ok. Sí, es billonario. Entiendo. Mark Cuban. Mark Cuban yo siento como que las veces que yo leo cosas de él y... Pues, me tripea. He leído bien poco negativo de él. Qué raro que le diste la gorra. Tú nunca haces eso. Sí, pero... Siempre se lo quita. No, pero que Chente... O sea, si él se lo quita, Chente se lo quita. Y ya está ahí bien babi ahí. Estoy en rigor. Voy a recuperar mi gorra, señores. Los quiero mucho. Pero, ¿dónde te seguimos? Cruz, crujen todas las plataformas. Busquen a María Angeli para entrenar... A María Angeli Castro para entrenar y para coger clases de post. Ruta de parto. Ruta al parto. Por favor, no sé todavía si han arreglado lo que estaba pasando con sus redes, pero Ruta al parto, que mi dula Jennifer Rodríguez, si no me equivoco es el apellido de ella, y Jay Lee, que trabaja junto a Jennifer, ahora mismo están trabajando con sus redes. Entiendo que el Facebook y el Instagram están abajo ahora mismo, pero pueden buscarlas para clases de parto, dulas para que te acompañen durante tu parto, masajes. Jennifer da unos masajes buenísimos prenatales y postnatal, consultas de lactancia, las tienen que buscar. Pero nada, ahora mismo no tenemos... Yo voy a buscar, por lo menos voy a tirar el número, porque coño, o sea, Jennifer en verdad... Le hackearon la cuenta, cabrón, mira que backtrip en verdad. Esta compañía estaba rompiendo redes y le tumbaron el Twitter, el Instagram, yo creo que por tetas, ¿no? No sé. Por enseñar tetas. No sé por qué se los reportaron, pero ahora, yo entiendo que se los hackearon. Ya. Le hackearon ambas cuentas, la de Instagram y la de Facebook, pero pueden conseguir a Jennifer al 939-475-9458, por favor, contáctenla, si tienen una amiga que está embarazada, quieren consultas, quieren masajes, coño, Jennifer hace hasta aceites, los aceites, ¿te acuerdas? Los aceites de masaje y todo eso. Ella es buenísima, so cuando ella tenga eso arriba, vamos a poder comunicarse a todo el mundo. Ok. Miren, miren este cómo está. Ya, no... Mira, con la bocina, con el fondo del micrófono. Los quiero un montón. Hasta la próxima, siganme bien en todas las redes de la 80 y de la... Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!